25,206 unidades entre licor y cervezas, valorados en más de 12 millones de colones, fue el decomiso que realizó la Fuerza Pública en Limoncito de Cotobrús. En ese sector se intervino un camión, tras una llamada a las autoridades sobre un supuesto traslado de mercancía ilegal. La Fuerza Pública reportó que antes de la detención, el conductor había evadido un control de carretera. El camión fue revisado por un perro experto en la detección de sustancias ilícitas, con un resultado negativo. Tras la apertura del camión, se determinó que transportaba licor. El conductor de dicho camión no quiso hacer el alto, hubo que darle persecución y atravesarle una patrulla para que lograra detenerse. Posterior a ello, no quisieron identificarse, tampoco colaboraron con bajarse el vehículo para la revisión respectiva. Por lo que hubo que coordinar con el Ministerio Público para que se presentara una abogada defensora a hacer valer los derechos de las personas que ocupaban dicho camión. Posterior a ello, se detuvieron por el delito de resistencia y se trajo la unidad canina para descartar la presencia de droga en el camión, siendo que lo que transportaban era una cantidad enorme de licor. El caso quedó en manos de la Policía de Control Fiscal.